Y esto es para que lo bailen y lo gocen, con su unido Galaxy, Víctor Camaño Vamos y joveneros, queremos saludar al Clemente TV que ya encontró pareja Por fin el hijo de malas, algo a su medida, algo a su parecer La noche de hoy Vamos a agarrar pareja jóvenes Vámonos Y esto es para que lo bailen y lo gocen Toda la gente que nos acompaña, vamos a bailar Ritmo suave Y va de nuevo porque, ¿qué pasa con esos caballeros? Lo están pensando, hay bastantes damas Y muy hermosas Amasitas Ritmo suave Para que lo bailen y lo gocen, con su unido Galaxy, Víctor Camaño Venga el sabor Vámonos Venga el sabor Vámonos Ríguez Para el cuchillo sin amor Y la pequeña Lulú Ya no se acompaña Siempre con la banda berraquera Oye que el sabor Con el sonido disco móvil Pensilvania Como baila Pero los ojos Venga para la muñeca La banda de los ojos rojos La banda de Iztapalacra Aún Sabor Vámonos Venga que el sabor suave Vámonos Yo no se acompaña El cuchillo Yo no se acompaña El cuchillo Pero el cuchillo Sin amor Sonido Samurai Siempre con la playera bien puesta Vámonos Ríguez Dice saludos Para Haití Me pertene el rumbero Vete a bailar rumbero Tambores Venga el sabor Para Haití Hernández Romano Guilice Hernández Ajá Mandita en raza loca 18 18 Guilice Hernández Ya lo que es del sabor 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 ¡Suscríbete al canal! Para saludar a todos y cada uno de ustedes en esta noche súper especial y pues bueno, vamos continuando con más música, vamos continuando con más sabor para saludar a Idil y a Liz Hernández que ya nos acompañan, bienvenidas hoy, enhorabuena, pues bueno, reciban un saludo mundial por parte de la Voz Berraca, sonido Pansy, ciudades de Nueva York y bueno.